Derivado de lo que hemos visto en las calles, de lo que se ha visto obviamente dentro de las campañas y lo que la gente misma ha comunicado a los candidatos. Esta agenda responde a ello. Pues principalmente lo que el ciudadano quiere son tres cosas. Primero, sentirse seguro y en paz. Es una prioridad. Segundo, que haya una economía estable. Que haya obviamente empleos, que haya desarrollos. Y tercero, salud. Son las tres principales necesidades que siempre el ciudadano ha demandado. Sobre todo en el tema de atención a la salud. Creo que es evidente que definitivamente no hay una buena atención a la salud, pero además también que no hay medicinas en los hospitales. Ahí se ve la ausencia del gobierno federal. Ahí se ve la ausencia de que el gobierno federal no tenía una mesa de coordinación en materia de seguridad. Y son las consecuencias. Yo creo que si el gobierno federal, el morenista, tuviese una política de seguridad pública de manera asertiva, ese tipo de casos no sucedieron. Aquí lo importante es ver que efectivamente cada quien está haciendo lo suyo. ¿A qué me refiero? En el caso del gobierno municipal y con el caso del gobierno del Estado, hacen el esfuerzo necesario e indispensable para poder mantener la paz y la seguridad. Pero también hay cosas que no se han podido de alguna manera atender al 100%. Por ejemplo, el tema de prevención del delito. Pero eso es gracias a que, lamentablemente, a que el gobierno federal ha reducido los recursos en materia de seguridad. Quitaron el FOTASET cuando uno de los principales porcentajes iba precisamente a materia de prevención del delito y el tejido social. Han disminuido los recursos a lo que viene siendo el Fondo de Seguridad Pública para los gobiernos estatales que de igual manera van precisamente enfocados al tema de prevención del delito. Todo esto ha sido producto de querer enfocar a una política asistencialista y social de parte de ellos, pero que han descuido.